Buenas chicos y chicas, yo soy Cayetano y hoy os dejo aquí una montería en El Recuenco, Guadalajara pero esta vez es en la finca El Chaparrán. Y bueno chicos, lo de siempre, seguirnos en nuestra cuenta de Insta suscribiros si no lo estáis y darle like. Y bueno chicos, espero que disfrutéis del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Agua! ¡Gracias!